Está hablando Javier Gandolfi, se está presentando Javier Gandolfi que vuelve a talleres, lo escuchamos en vivo. No es casualidad, sino causalidad. Y desde que hablé con el señor Fassi, me gustó la invitación, la propuesta, y la verdad que estoy muy agradecido de poder compartir este nuevo camino con la institución. Javier, bienvenido, estamos en vivo para CBA 24N. La verdad que no sé si nos sorprendió a nosotros, pero en la forma que te pidió la gente en México, como un verdadero ídolo, y por ahí la contradicción de que por ahí el técnico tuvo que tomar la dura determinación, decía el entrenador, de no tenerte en cuenta para esta temporada. ¿Cómo llegas? ¿En qué condiciones futbolísticas llegas en este momento? Sí, bueno, te contesto la primera. La verdad que fueron seis años muy importantes en mi carrera, porque llegué a la institución en el 2010, cuando estaba en el ascenso, en el 2011 se ascendió y en el 2012 quedamos campeones. Después tuvimos la posibilidad de jugar Copa Libertadores, entonces en poco tiempo se consiguieron cosas importantes y tuve la suerte de ser partícipe de todos esos logros, y por eso el reconocimiento de la gente. Vengo de jugar todos los partidos, sin descansar ni un solo minuto, me siento pleno, me siento lleno, y me siento con ganas de seguir consiguiendo cosas importantes. Creo mucho en el día a día, creo mucho en que no hay edad para seguir mejorando. Y bueno, vengo a transmitir todo eso, de que todos los días se puede un poquito más y se puede aprender. Javier, ¿qué tal? Buen día. Diego Barrera, Radio Zucchi, Continental Córdoba. Han pasado muchos años, ¿no? De tu paso por talleres, llegás ahora, ¿uno crees que ya se ha ido lo que fue este proceso de talleres y de Cudelca en el Federal, en la BN y ahora en Primera? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido desde que llegaste y viste lo que es este taller de hoy? Sí, hoy cuando te decía de que lo que le está pasando a la institución no es casualidad, sino causalidad, se ve de afuera. El trabajo desde la cabeza, siempre lo digo, todo va de la mano, cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal. En este caso las cosas van bien y creo que el trabajo es serio desde arriba hasta el último eslabón. Entonces, creo que la cadena que han formado el grupo de trabajo es fundamental. Y bueno, como te decía, vengo a sumarme a este gran grupo, a portar mi grano de arena, y obviamente queremos que Talleres siga siendo el equipo que hasta ahora lo viene demostrando. Javier, Darío Pedretti, de Radio Sucesos. Entonces, recién hablabas de la charla que mantuviste con el presidente, con Andrés Fassi. ¿Cómo fue la gestión? ¿Llevó mucho tiempo? ¿Se resolvió rápido? No, la verdad es que fue muy cortito. Y en la primera charla que hablé con él, lo cerramos de palabra, porque la gente que me maneja me comentó que estaba el interés. Y obviamente, lo que te digo, de afuera se ve el trabajo que están haciendo, y me gustó la idea. Y te digo, con Andrés cerramos en la primera charla que tuvimos de palabra. Javier, acá, a tu izquierda. A tu izquierda, a tu derecha. ¿Cómo estás? Gabriel Rodríguez, de Cadena 3. Preguntarte simplemente, ¿qué fue lo que te decidió llegar a Talleres? Digo, en el proyecto te hablaron de la posibilidad, obviamente, vos lo sabés, Talleres recién asignó primera, y tenés que hacer muchos puntos para quedarse en primera división. De todas maneras, una cosa lleva a la otra. Lo que te quiero preguntar es, si también pensás el hecho de que, sumando muchos puntos, se pueden conseguir objetivos, como copas, o por qué no pensar también en un campeonato. Primero, te digo que tuve varias propuestas para venir, y tenía una posibilidad también para la MLS de Estados Unidos. Pero te voy a repetir, cuando existió la posibilidad de venir para acá, no lo dudé. Le dije a la gente que me ayuda, que le den para adelante, porque de afuera se ven las cosas que están haciendo. Y uno de los objetivos que puse en mi contrato es calificar a copas. Entonces, estoy muy agradecido de estar acá, pero vengo para seguir consiguiendo cosas. Para que te des cuenta que sí, el equipo se tiene que quedar en primera división, pero también queremos conseguir cosas importantes. Entonces, no tenemos techo. Javier, ¿cómo te va? ¿Acá a tu derecha? Sí. Estamos en vivo para Futbolémico en Radio Impacto. Javier, se habla mucho de la pesada que es la camiseta de Talleres, de lo mucho que le cuesta a unos jugadores jugar aquí, pero ese tema a vos no te cambia mucho. Sabés lo que es jugar en Talleres, sabés lo que significa el núcleo grande. Me imagino que eso es una ventaja, pensando en lo que va a ser tu futuro aquí en Talleres. Sí, sí. Obviamente que todo lo que me estás diciendo ya lo viví cuando me tocó estar acá. Lo viví en River. Entonces, obviamente que cuando llegué tenía 13 años menos y hoy tengo una experiencia que me hace jugar por ahí distinto a lo que demostraba en ese momento. No hay edad para seguir aprendiendo, no hay edad para seguir consiguiendo cosas y vengo a la institución a seguir consiguiendo cosas, a seguir mejorando. Creo que lo que han hecho hasta ahora es increíble, muy difícil de hacer, pero se consiguió. Entonces hay que seguir por ese camino.